¡Suscríbete al canal! Bueno, pues nos venimos para acá a esta playa de Suites Posadas del Mar y bueno, a algunas otras localidades, pero bueno, ahí están las Suites Posadas del Mar, mire usted, ese destello de luces de una de las ventanas de Suites Posadas del Mar y este lugar maravilloso aquí con el licenciado Gustín Pacheco, aquí les esperan en este lugar hermoso. Recuerden que su descanso está en Suites Posadas del Mar. Bueno, pues vamos a poner en un lugar la cámara porque nos han comentado que les es más agradable que la cámara esté fija y no es mi mano que a veces tiembla, a veces con el movimiento. Bueno, vamos a ponerla aquí en una gran roca que hay por aquí. Bueno, pues ahora sí ya estamos aquí de regreso. Les decía aquí en una gran roca pusimos la cámara, aquí en este acceso público. Y ahorita en un reto más se los mostramos. Valdría la pena que se arreglara esto, ¿no?, en beneficio del turismo y bueno, pues si vivimos del turismo, ¿qué calidad le estamos dando? Pero bueno, subsecuentes entregas vamos a platicar de ello. Bueno, pero fíjense que en esta mañana, pues haciendo un recuento de lo que ha pasado en la semana que fue muy intensa informativamente a raíz de este lamentable accidente y que bueno, pues este, pareciera que algunas personas, este, incluso me lo han señalado de que se trata de un lamentable accidente y que bueno, pues que estoy tratando de hallar culpables donde no los hay, en donde no los hay. Mire, este, eso no es del todo exacto o no es exacto del todo. Y le voy a decir por qué. Porque, este, viendo las cosas desde otra perspectiva, pues resulta ser que todas estas situaciones en donde hay ciertos riesgos en la transportación, por ejemplo, el caso de los aviones, bueno, pues los reportes meteorológicos y ante, cuando baja cierto nivel de seguridad, bueno, se cancelan los vuelos o se demoran, ¿no? Lo mismo debería pasar con las embarcaciones que se hacen a la mar en virtud de estos reportes meteorológicos, ¿no? Incluso, pues sabemos, ¿no? Que, este, incluso los vuelos tienen una ruta, pero si en esa ruta se atraviesa una tormenta, pues la rodean, ¿no? Este, que no es el caso de las embarcaciones que no tienen ni la misma visibilidad ni el mismo espacio en donde moverse de un lugar a otro y sacarle la vuelta a los malos tiempos. Bueno, entonces, ahí habrá otras condicionantes, habrá otros parámetros a juzgar, otros parámetros a determinar. Pero, en sí, el hecho es de que, este, amigos, realmente hubo otro fenómeno meteorológico. Usted sabe, aquí estuvo todo en calma y una tormenta huracanada allá en Mexicali, en un sector, nos comentaba alguna persona, que hubo zonas de Mexicali donde no cayó ni una sola gota de agua, y hubo atrás que parecía que hay un diluvio, ¿no? Incluso el río Nuevo, ahí frente al Centro Estatal de las Artes, vi yo una fotografía en la prensa en donde el agua llegaba hasta la puerta de un pick-up, ¿no? Entonces, este, eso nos da cuenta que fue una tormenta tremenda y vientos de 110 kilómetros por hora, si no mal recuerdo. Incluso hubo por ahí una entrevista al responsable o al titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, en donde él dijo que los fenómenos meteorológicos ponen a prueba a los constructores. Y bueno, yo pienso que nos ponen a prueba a todos nosotros, ¿no? A nosotros como sociedad, como condición humana, que en el caso del Eric, salió bien. Este, ya lo hemos mencionado en otras entregas, ha habido otras aportaciones, y las hemos publicado ahí como comentarios de esta carga informativa. Pero decía la persona, esta ahorita no recuerdo el nombre, pero bueno, es el responsable de la Cámara de la Industria Mexicana de la Construcción, y bueno, pues él decía que estos fenómenos meteorológicos ponen a prueba a los gobiernos, porque se supone que, pues según los datos que tienen, deben de aguantar esos vientos de 110 kilómetros por hora, los letreros, las marquesinas, las bardas, los edificios, etc. Y dijo algo, algo muy, este, que me llamó mucho la atención, que muchos de los que se dedican a hacer cálculo estructural, lo hacen por receta, entonces que por eso no salen bien las cosas, y que en el gobierno no se verifica bien lo que le llaman memoria de cálculo. Entonces, pues, están mal estructurados o mal pensados con una receta o una fórmula de otras latitudes, de otros lugares, con otras condiciones climáticas, de viento, etc. Y bueno, pues ahí están los resultados que se vinieron espectaculares abajo y hubo ciertas calamidades. Pero aquí lo que se está diciendo, y por parte de un especialista en una materia, que es la de la construcción, nos está diciendo claramente que, pues, hay una falla del gobierno que no hace su chamba en verificar, en supervisar. Ahora, en este asunto del Eric, pues no vamos a decir que todo estuvo mal y que todo fue malo, ¿no? Pues hubo cosas positivas, la respuesta de los pescadores que fueron y ayudaron, la respuesta de los mismos tripulantes del barco Eric, que unos dicen que estuvo mal, que, bueno, cada quien tiene su opinión y la respetamos. Pero bueno, finalmente hicieron lo que pudieron, también tenían que salvar su propia vida. Y, este, el gobierno. El gobierno, pues ya vio usted, la entrega de despensas, la entrega de cheques, donde ha tenido una actuación importante el diputado federal Sergio Tolento Hernández, en el sentido de tramitar estos recursos. Y, bueno, dos subsecretarios vinieron a entregarlos. El de desarrollo social y el de la general de gobierno. Y esto fue el día sábado y, bueno, ya tenemos ahí la nota en portada de Crisol. También, pues, hubo entrega de despensas por parte de los diputados del Congreso y también, este, una entrega importante. Nos decía el delegado municipal, Roberto Ledón Pérez Chica, que el diputado Elipto Pete mandó recursos del orden de 40 mil pesos para armar unas despensas y entregárselas. En lo que resuelvan su situación de empleo y lo más apremiante que tienen ahorita, y se les va a tramitar su credencial de lector, porque, pues, todos perdieron su documentación, pues, que está perdida ahí en el fondo del mar. Bueno, entonces, les van a volver a tramitar este importante documento, que es la credencial de lector, y, bueno, pues, que la necesitan para retramitar su libreta de mar. O a tramitarla, porque muchos no la tenían, y esa es una falla de la autoridad, de que no, este, no se dan la, la, no se cumplen con los requisitos. Si fueron pensados, pensando en alguna seguridad, pensando en un control que se debe tener sobre personas que están dando un importante servicio, que es la transportación de personas, de seres humanos, en el mar. Bueno, este, entonces, por alguna razón se violan estos reglamentos y se dan los resultados. Mire usted, aquí hay otro asunto que nos llama particularmente la atención. Y por citar un ejemplo, usted sabe que cuando un chofer de un autobús de pasajeros se accidenta, hay muertos, hay heridos, pues, el chofer es presentado ante el Ministerio Público, y para que alcance su libertad debe de exhibir una fianza, para que no se sustraiga de la acción de la justicia. En este caso, el capitán del barco, el señor que le dicen PIN, creo que se llama Chris PIN Contreras, este, bueno, pues, él no, no, no está en esta condición de, presentado ante el Ministerio Público, dicen que ya declaró ante la Procuraduría General de la República, bueno, pues, esto va a ser en cuanto a los asuntos que tienen que ver con los ordenamientos federales. Pero las lesiones y el homicidio, aunque sea imprudencial, o una situación de muerte, para no calificarlo y no se me vaya a tildar de que lo estoy acusando de homicidio, bueno, una situación donde hay una persona muerta y siete desaparecidas oficialmente hasta el momento, bueno, pues, este, tendría que haber sido presentado ante el Ministerio Público del Fuero Común. Hasta donde sabemos no sucedió esto, pero bueno, este, pensamos que ahí, ahí habrá algo. Bueno, hay otro asunto, este, en donde la Capitanía de Puerto presiona a los pescadores, a los tripulantes, no pescadores, a los tripulantes del barco Erick, y en contubernio, al parecer, con Gustavo Leves, este, Vélez, perdón usted, Gustavo Vélez, el propietario del barco Erick, para que digan que acababan de entrar a trabajar y que por eso no tenían seguro social. Y bueno, es cosa que se está revirtiendo, cosa que está muy preocupada la Capitanía, porque ahí cometió un error, una falta importante. Y bueno, tratando de tapar un hoyo, destapan otro, y ahí se la llevan y se están metiendo en un marasmo, que ya realmente, ya no saben, se han hecho un verdadero galimatías, una serie de mentiras, y bueno, pues ya no saben cómo salir de ellas. Entonces, todo este asunto, el asunto de Mexicali, el asunto del barco Erick, este, son distintos, son cosas distintas, pero que tienen una constante, la omisión de la autoridad por que se hagan cumplir los reglamentos, y sobre todo en cuestiones de seguridad, de seguridad que tiene que ver con la, este, seguridad de las personas. Entonces, pues, no se trata de, como le digo, de freír en aceite hirviendo al Capitán de Puerto, como alguien lo señaló ahí, al señor Vallecillo Gómez. No se trata de eso, pero, pues, les hemos citado varios ejemplos en donde pensamos que ha habido una omisión, y bueno, pues, sus motivos o razones tendrá, pero pues él totalmente sustraído, totalmente pensando que todo lo hace bien y que son ataques infundados, pero pues no lo son, y ni son ataques, son, este, el análisis de una situación que se está dando y que nos está afectando. Porque ya por ahí un usuario hace un comentario que nos parece, este, muy pertinente, en el sentido de que si vivimos del turismo, y por eso les decía yo ahorita de esta entrada, de este acceso público, que ahorita, este, bueno, ahorita hago una toma y en lo que estoy hablando se la presento ya ahí en la edición. Les decía, este acceso público, pues, este, si vivimos del turismo, si es una parte importante de la economía de San Felipe y no la atendemos como debe de ser, no le damos la seguridad ni las garantías a las personas, a los visitantes y más a aquellos que les gusta mucho pensar y adular a los Estados Unidos pensando que allá todo es una maravilla, bueno, ¿por qué no aspiramos a eso mismo? Si tanto los admiramos y si tanto los admiran, porque yo sinceramente no. Pero bueno, esa es otra cuestión. Entonces le digo, ¿cómo es posible que no nos, este, seamos autocríticos? Autocríticos en el sentido de que, este, no querer ver más allá de nuestra nariz. Miren, hay un ejemplo que no tiene nada que ver con este tema, pero que nos va a ilustrar cómo somos muy proclives a distorsionar la realidad cuando así nos conviene. Ya ve usted que hubo, este, hubo elecciones en tres, cuatro estados de la República Mexicana. El más sonado del Estado de México en razón, pues, de que ahí es el gobernador Enrique Peña Nieto que probablemente o muy seguramente sea el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República y dicen algunos analistas, alumnos especialistas, incluso algunas personas del PAN como el expresidente Vicente Fox que va a ganar y que el PRI ya está en los pinos nuevamente y que va a ganar con Enrique Peña Nieto. Bueno, sale Alejandro Encinas y sale el mismo, este, candidato del PAN, allá para la gobernatura por, este, Bravo Mena, sale, este, a decir que la maquinaria y que, este, la mafia en el poder, decía, este, López Obrador, que la mafia en el poder, que hicieron y que los mapaches y que la entrega de la torta, de la despensa, en fin, las prácticas que ya conocemos de alguna manera. Pero, oiga, esa, esa diferencia tan abismal de votos, este, pues, totalmente separado. Ustedes creen que todos, todos nosotros los mexicanos, todos, me refiero, este, nos compran con eso y, y aquí no hay, no hay una actitud autocrítica de los partidos de oposición al PRI, este, en decir, bueno, qué hicieron mal o qué están haciendo mal, sino que están diciendo que el mapache o que, o que las prácticas, este, antidemocráticas y corruptas del PRI llevaron a sus candidatos al poder. Oiga, pero es tan, es tan grande la diferencia que, bueno, pues, decir que no lo hubo o que ya no lo hay o que el PRI o el PAN o el mismo PRD ya no recurren a esas prácticas. Ya, usted, ahí el Distrito Federal, que, pues, hacen lo mismo, todos los partidos hacen lo mismo. Este, bueno, le dará algunos votos, sin duda, pero no la gran mayoría o esa, o esa diferencia tan abismal, ¿no? Tres millones de votos, el candidato al PRI, el Rubí, el Ávila, oiga, pues, es, es una cantidad importante. Entonces, no creo yo que, y luego que la compra de voto, hombre, oiga, pues, de a cien pesos por tres millones de votos a favor, oiga, pues, en cuanto le salió la campaña a Herubiel, pues, no le alcanzaría todo el dinero del país, yo creo, ¿no? Pero, bueno, o doscientos pesos o lo que sea, ¿no? Pero es como que el asunto aquí es, o lo que trato yo de establecer con esto, es de que no hay esa actitud de autocrítica. Y la autocrítica, como comunidad, debiera ser una práctica, este, constante, y una práctica en donde nos lleve a solucionar eso. Si Capitanía de Puertos, y si sigue el señor Vallecillo, sigue ahí, miren, por mí, yo no tengo ningún inconveniente, en lo personal no tengo nada con el señor, si le devuelven a dar la oportunidad, esa es decisión de las autoridades, si le devuelven a dar la oportunidad, bueno, pues, ojalá y que haga bien su chamba y que le sirva de escarmiento este error, este, en los errores que haya incurrido. Y, este, me decía una persona, ¿no?, porque, este, platicamos, una persona conocida, fue una plática privada, por eso no revelo el nombre de mi interlocutor, pero, este, que platicamos del asunto, pues, del tema del momento en San Felipe, que es el hundimiento del Eric, este, le decía yo, bueno, la falta de seguro social, me decía, no, pues, es que si tienen seguro social, este, ya no podría haber la empresa, ¿no?, este, ya no podría operar porque no sostendría esos gastos, bueno, pues, ciérrela, pues, digo, para meterse en estos líos, ¿no?, ahora dicen que el señor Gustavo Vélez está allá en La Paz con el barco este Andrea Lin, o sea, la forma usted lo recuerda, y que está haciendo algún servicio de buceo, o un paseo así de ese estilo allá por, por, este, por La Paz, y, bueno, pues, entonces quiere decir que el señor sí puede salir al frente de sus responsabilidades que tiene, ¿no?, y que, bueno, pues, allá escondido donde esté, y digo escondido porque no le ha dado la cara a este asunto, y, pues, otras personas o otras entidades, como es el gobierno, pues, apensurando la situación. Entonces, esto ojalá y no quede ahí, ya usted seguramente se habrá dado cuenta que en los medios estatales y, obviamente, en los nacionales, ya el asunto ya perdió interés y como que ya no es tan constante la información. En razón de que nosotros estamos aquí, que es un tema para San Felipe, bueno, pues, lo estamos abordando, pero ya no desde el punto de vista en sí mismo del accidente en sí, sino cómo, cómo podemos hacerle para que la autoridad no caiga en estos errores. Y cómo va a hacerle, bueno, pues, que hagan su chamba y que hagan su trabajo. Ahora, este, el asunto aquí es de que, de que se dice mucho de que no hay las condiciones económicas como para que se opere dentro de la legalidad. Incluso ya los mismos tripulantes ya lo han manifestado ante distintos sectores de gobierno y que probablemente intervenga la Secretaría del Trabajo, que decían, bueno, pues, no te doy seguro y si no quieres la chamba, déjala, al fin, que hay muchos que sí la quieren, ¿no? Y a eso se atienen, a que, por ejemplo, no hay una representación aquí de la Secretaría del Trabajo y por eso se abusa del trabajador. Digo, así de sencillo. Digo, mire, si no hubiera policías, pues todos nos pasaríamos los saltos, ¿no? Digo, esa es condición humana, o sea, y yo no me excluyo de ello, o sea, yo no estoy diciendo que yo sea una persona de excepción, ¿no? Pues, probablemente, y no probablemente, seguramente, pues, si no tuviera yo el freno de que probablemente me cache un policía cometiendo una infracción y me multa, bueno, pues, probablemente cometería los mismos o peores infracciones de tránsito. Pero entonces, pues, aquí es algo que nos hace falta en donde hubiera una representación de la Secretaría del Trabajo o que viniera más seguido y que realmente atendieran los casos que se dan aquí en San Felipe en cuanto a la violación de los derechos de los trabajadores. Entonces, todo el mundo dice que no dan seguro social y que no dan prestaciones que porque el negocio no da para más. En el día en que se den las condiciones de que haya una real defensa de los derechos laborales, los negocios van a seguir igual y ya se va a acabar este pretexto de que no doy seguro social porque no es negocio entonces. Entonces, por lo tanto, si no es negocio, pues cierren. Si no dan ni para eso, pues cierren y se acabó y déjense a otra cosa. Entonces, pues, como le digo, aquí este asunto del Eric, una gran tragedia. El gobernador la calificó como una de las más, la más grande tragedia a ocurrir en San Felipe. Probablemente así sea, sea cierto ello, o cuando menos de los últimos tiempos. Y bueno, pues en ese sentido, ojalá y sirva, y sirva para mejorar. Le agradezco muchísimo el favor de su atención. Mi nombre es Martín Bojorquez. Gracias. Adiós.